Hola pequeños, soy Lola Temprado y hoy os traigo este trabajo. Es algo que creo que os va a encantar porque queda súper original y por el material, la cosa con la que está hecha. Es una pamela, una pamela de las de ponérsela en la cabeza, un sombrero, pero que con un pelín de maña y el asa reciclada de otro bolso, fijaros que cosa más graciosa y más original. Tiene un montón de capacidad y desde luego que vaya a sorprender a todo aquel que lo vea. Empezamos, manos a la obra. Materiales a utilizar, una pamela que tengo aquí que no le doy uso, que es de paja sintética, el asa y alguna fornitura utilizaré también de este bolso que lo tengo ya en desuso y además está manchado de pintura. Una tijera, una pistola de silicona, grapas y alguna cosilla más que iré metiendo sobre la marcha. Así que empezamos. Lo primero que he hecho es marcar cuatro puntos en el sombrero para tener los centros. Para hacerlo que quede perfecto, he cogido, he doblado el sombrero y he marcado un punto ahí, otro punto aquí y en medio justo otro punto en cada lado. Y así el sombrero digamos que lo he dividido en cuatro puntos. Uno, 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 uno y uno. Mirad chicos, yo podía doblar esto, sacar la forma del sombrero y que se quedara esto en el culo del bolso, pero yo no quiero hacer un bolso que parezca un sombrero, quiero hacer de un sombrero un bolso. Entonces le doy la vuelta al sombrero y meto esto hacia adentro, para que quede así. Esa es la forma de culo que quiero. Entonces, para hacer eso, junto las dos partes y veo cuál es la mitad de mi bolso. Marco justo una línea imaginaria hacia abajo y aquí le echo un cordón o una mota de silicona caliente. Y cierro. Dejo que se seque un poquito y me voy al lado opuesto, que como le tengo la marca hecha también, pues hago igual. Me voy con una línea hacia abajo y aquí en este punto le pego cuatro puntos aquí, que voy a dar otro punto, pero un poquito más abajo y en este lado exactamente igual. Otro puntito, para que se me quede bien agarradito. Así voy a irle donde ando le con punto, lo que me vaya dando de sí. Aquí en medio, otro, en cada una de las partes, para que me vaya cerrando ahora en cada uno de los huecos que nos han ido quedando. Repito la operación. Voy cerrando así poquito a poco. Veis como va quedando la onda equilibrada absolutamente por todos los sitios y va cerrando de manera perfecta. Una vez que lo hemos cerrado todo, que está todo pegadito, podemos reforzar poniendo un cordoncito de pegamento ahí en el fondo. Para que quede lo suficientemente fuerte, para que cuando echemos algo de peso en nuestro bolso no se nos hunda. Bueno, pues una vez que está así, vamos a dividir el bolso en dos. Veis como ha quedado el culillo, ha quedado solamente con la cinta blanca. Yo he hecho aquí un doblez, ¿vale? Así, un doblez, y aquí le voy a poner dos grapas, para que se queden estos bien sujetos. Ahora en este lado, pues igual, tiene que hacer el pliegue del mismo tamaño, por lo tanto, aquí, vuelvo a doblar. Vuelvo ahora para, y ya me queda el pliegue de esa parte hecho. Ahora me voy al otro lado, al lado opuesto. Tenemos el mismo centro, y tenemos que hacer el pliegue del mismo tamaño. Entonces, volvemos hacia acá, hasta el centro, y ponemos de la misma manera la grapa. Una vez que lo tenemos así ya, está hecho canastilla. Ya ha quedado un mini bolso, pero yo lo veo que todavía está muy abierto. Yo no lo quiero tan abierto, quiero que se me cierre un poquito más. Entonces, aquí, le voy a pillar con una grapa, que esa grapa después la voy a tapar, o la voy a quitar. Pero ya tengo que ir adoptando medidas exactas. Y aquí igual, aquí en medio, le pongo otra que pille los dos sitios. Un lado y otro lado. Así que pille los dos sitios. Y me queda ya esa parte totalmente cerradita. Aquí le puedo poner otra más. En este otro lado voy a hacer exactamente igual. ¿Que lo queremos así de abierto? Pues lo dejamos así. ¿Que lo queremos un poquito más cerrado? Le podemos hacer un plieguecito aquí, en estas partes de los laditos. Y se nos queda un bolsito un poco más recogido. En esta parte de aquí, de los laterales, como yo lo quiero un poquito más cerrado a la boca del bolso. Pues hago igual. Le hago, le cojo dos pellizquitos. Y esos dos pellizquitos se los cojo bien con grapa. Para que no se me escape. Podéis también asegurarlo con un poco de silicona, pero no es necesario. Con esto es más que suficiente. Y aquí en estos laterales, en estos planos que hace, es donde va a ir cogida mi asa. Una vez sacada esta forma, hecha la esquina. Aquí tenemos que ponerle un broche para cerrar. Y digamos, limpiar un poco ese borde, estéticamente hablando. He escogido este bies que es un color así beige que le va a ir bien a estos dos tonos. Tanto al beige claro como al café tostado. Y voy a ponerle aquí un remate en todo el borde. Entonces le voy a ponerle un poco de silicona y lo voy a pegar con la misma silicona. Teniendo cuidado de que quede justo por mediado o promediado. Para que la vuelta quede del mismo tamaño que el interior. Entonces le voy a ir poniendo un poco a todo alrededor. Y poco a poco lo voy a ir contorneando. Esto también se podía hacer cosido. Pero creo que queda muy bien así de esta manera. Y aparte de que es mucho más fácil que cosiendo, pues queda bastante, bastante curioso. Como es doble el bies y es ancho, pues no se nota absolutamente nada la silicona por este lado. Pues así lo voy a hacer todo alrededor. Le he hecho algunas cosas que son tan fáciles que no he tenido necesidad de decirlas en cámara. He cogido cuero, cordoncito de este de cuero de hacia las pulseras. Y le he hecho como una especie de punto encima del filo este que le he puesto. Para que quede un poquito más rústico. Aquí le he añadido unos cabitos sueltos. Y en ellos le voy a poner en cada uno una bolita de madera pequeñita. Se ha quedado ya todo afianzado y mucho más fuerte. Ahora le voy a poner el aza. Y el aza he utilizado o voy a utilizar la del bolso de reciclaje que os he dicho. Que era un bolso que no iba a utilizar porque estaba manchado de pintura. Y ahora voy a coserlo aquí. Le voy a poner primero unos puntos de silicona para que tenga buen agarre. Y después lo voy a coger aquí. Usando los mismos agujeros del pespunte que llevaba en el bolso para sujetarlo bien a ese sitio. Una vez puesto voy a cerrar el bolso con un broche que voy a hacer con el propio lazo que tenía el bolso, el sombrero. Tenía este lazo, entonces yo le he añadido un botón y dentro de ese botón le voy a poner esa otra cuenta, esa otra perla. Entonces se lo voy a poner aquí agarrado. Con el fin de, con estos cordones que hay aquí atrás o, ya veremos si le pongo ese o le pongo esto, una trenza que tengo hecha aquí pequeñita. Y a través del botón, cerrar mi bolso un poco para que no se quede tan abierto. Creo, creo que lo voy a hacer así. Una vez que le he colocado el lazo, ya con su botón dorado en medio y todo. Aquí en los cabitos estos que le había puesto en medio le he colocado unas bolitas de madera. Tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Entonces le hace muy bonito como adorno. Bueno, fijaros, de un simple, de una simple pamela, el bolso con una capacidad además bastante, bastante importante. Aquí tengo mi cartera, mis gafas, mi móvil, el llavero, lo llevo todo. Bonito, bajo mi punto de vista precioso. Original, no podéis decir que no lo es. Reciclado 100%, tanto el asa que la hemos utilizado del otro bolso, como la propia pamela que se ha convertido en esta cosa tan linda. Yo lo único que espero es que os haya gustado, que lo hagáis, que si no tenéis una pamela o un sombrero de paja usado, que compréis uno porque merece la pena. Porque es original, sencillo y sobre todo hecho con vuestras propias manos. Compártelo, suscríbete si no lo has hecho ya. Sígueme en mis redes sociales, abajo en el cajón de información, te voy a dejar los enlaces. Seguro que has disfrutado de verlo tanto como yo de hacerlo. Sugerencias, quiero sugerencias de trabajo, cosas que quieras que hagas. Ya sabes que voy a subir dos, tres vídeos por semana y espero que estés pendiente de las cosas que vayas a ir haciendo. Te mando besitos, 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 besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!